Los príncipes de Asturias, invitados por el Liceo de Barcelona, acudían a una función de ópera, el Elixir de Amor. Así eran recibidos a la puerta del teatro. Pero dentro les esperaba otra sonora acogida. Algunos asistentes, con aplausos, intentaban tapar los sabucheos de otros espectadores que también acudieron a la función. Hoy, el presidente de la Generalitat le ha restado importancia. De la Chiulada dels Príncipes no us en parleré, perquè us parlaré de les coses importants. I les coses importants en aquest moment és si som capaços que hi hagi més feina i menys generalitat. Para el gobierno, los sabucheos son una falta de respeto y critica este tipo de actuaciones. Sobre los sabucheos a los príncipes de Asturias, mire, yo tengo mucho respeto a las instituciones y creo que es una falta de respeto institucional ese tipo de comportamientos. Aunque los sabucheos a los príncipes duraron solo unos segundos, su rotundidad sorprendió mucho en un escenario como el Liceo.